Música Ante el panorama de suicidios en nuestro país, especialmente en el Valle del Cauca, nuestro periodista Damián Ramírez consultó con un experto en salud mental, quien analizó este tema. El suicidio especialmente en adolescentes es preocupante si se tiene en cuenta que las cifras a nivel nacional y regional van en aumento, por ello se requiere fortalecer los programas de salud mental. Hay una falla significativa en el sistema de salud respecto al proceso de salud mental, no tenemos la idoneidad suficiente para brindar los tratamientos pertinentes para estos adolescentes y para sus familias, porque las familias deben de recibir una reeducación sobre la patología o el trastorno que está padeciendo esta persona y también tener un acompañamiento constante dentro de todo lo que es la parte del sistema de la salud mental a nivel familiar, individual y social, porque es una responsabilidad de la sociedad que estas personas que tienen un trastorno o que padecen de una patología puedan ser nuevamente vinculados al sector productivo, educativo y familiar. Para los expertos en salud mental hay que tomar más en serio el tema del suicidio en Colombia, con el objetivo de trazar políticas en salud, en educación y en vigilancia de los menores de edad. Pues sí son adolescentes que ya tienen un uso de su razón y un raciocinio con todo su proceder, por decirlo así, pero ¿qué pasa? En ocasiones el mismo contexto social los lleva a no hablar, a no poner en alerta a sus padres o a sus familiares, a sus amigos, a las diferentes personas que los rodean. Entonces eso que hace que ellos se cohiban y se callen lo que están sintiendo, que expresen de otra manera lo que ellos sienten, entonces ahí nosotros tenemos que también tener esas llamadas de alerta que ellos hacen, cambios de comportamiento, bajo rendimiento académico, aislamiento de la familia. La atención psicosocial previene además conductas que conlleven posiblemente al suicidio. Estamos dentro de la idea suicida, la estructuración y la ejecución del suicidio. Nosotros trabajamos inicialmente desde la idea hasta la estructuración, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ahí podemos hacer promoción, prevención, atención y un seguimiento que debemos de tener inicialmente como con responsabilidad con las EPS y con las IPS que deben de tener programas para la atención de este tipo de pacientes que presentan problemáticas a nivel de salud mental. Los expertos aseguran además que la ley 16.16 del 21 de enero de 2013 da parámetros que exigen a la CPS a expedir citas de control en jóvenes potencialmente suicidas.